¿Cómo a eso? Ven hermano, me estoy echando una warzone ¿Ya te vas o qué? No, no, no Vale tío, yo vengo en dos minutos Vale, vale Dame que termine la partida en mano y me voy Que estoy ahí con un pavo Hostia, que es esto malo, que hijo de puta Dios, que taquicardia Voy teniendo si quieres una y luego te espero yo El gas está en camino, marcando nueva zona segura Quedáis cincuenta en la zona Soldado enemigo en camino ¿Qué con yo? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Al lobby, tío, que pesado, madre mía, putos camperos de mierda ¿Qué pasa? 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 Sino de bestialusion Necesitamos vigilancia aérea Aquí Falcon 3-0 Entendido El UAV inicia el sobrevuelo Vale, me quedan 7 Voy para allá Tío Que asco de puto prisión Me está disparando desde arriba El UAV no tiene combustible El gas está en camino Vale, me quedan 4 Tío Tío La peña del escudo Que asco Por favor Me estoy muriendo de asco Tío Que traigas que son El gas está en camino Me queda 1 Ya, andame suerte Vale, lo veo La acabo de ver La gané Hansi La gané Está bien chulo tirado En mano Se va a reimar El tiempo se acaba Terminad la misión Buena 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 La victoria es tuya Ya está La victoria es tuya La victoria es tuya La victoria es tuya Se va a meter un colega mío Creo Va, va De Antonio Antonio Antonio, ¿qué pasa? Sí, sí, sí Métete, métete Métete Estoy con el Hansi Vale, vale Perfecto Aviso cuando termine Y Bueno El gas está Y no estoy tirando ya En manos Y no estamos en partida Ni nada Acabo de acabar yo Yo una Que le acabo de ganar Vale Estoy en grupo Sí No te invito Espérate Voy buscando mi nombre Voy buscando mi nombre En mi nombre No te invito Toquen mi nombre Pero yo Gracias.